En este ejercicio queremos hallar la ecuación de la recta R2 con la condición que esta recta R2 sea perpendicular a una recta R1 cuya ecuación la estamos dando y igual a 2x más 5 y que esa recta R2 va a pasar por el punto P menos 2,3 o sea este punto P de coordenadas menos 2,3 va a pertenecer a esta recta R2 recordemos entonces para poder escribir la ecuación de una recta en este caso queremos hallar la ecuación de la recta R2 necesitamos o dos puntos de esa recta o un punto y su pendiente que conocemos de R2 conocemos que ella contiene o pasa por el punto P menos 2,3 o sea conocemos un punto de la recta R2 pero no hay ningún dato que me facilite buscar un segundo punto para usar la fórmula de dos puntos pero si tengo la condición de que esta recta R2 a la cual quiero buscar esa ecuación es perpendicular con esta recta R1 y vamos a recordar la condición que si dos rectas son perpendiculares hay una condición entre sus pendientes o sea si R2 es perpendicular a la recta R1 entonces esto llevará a decir que la pendiente de la recta R2 va a ser igual a menos 1 sobre la pendiente de la recta R1 o sea la pendiente de la recta R2 va a ser igual a lo por supuesto del recíproco del recíproco de la pendiente de la recta R1 y yo podría buscar la pendiente de la recta R1 ya que tengo su ecuación y precisamente tengo su ecuación de la forma explícita, en la forma va a escribir aquí y igual a mx más b por lo tanto, yo podría decir que como esta es forma explícita la pendiente va a ser el coeficiente de la variable x ya que ella ya está despejada, y igual a mx más b por lo tanto, puedo decir que la pendiente de la recta R1 es igual a 2 el coeficiente de la variable x si conozco la pendiente de la recta R1 podría sustituir en la fórmula es decir, 1 sobre la pendiente de R1 que sería 2 y obtengo que la pendiente de la recta R2 sería igual a menos 1 sobre 2 o sea, ya tengo la pendiente de la recta R2 ya que ella es perpendicular a la recta R1 y una pendiente es el opuesto del recíproco de la otra ya tenemos entonces la pendiente de la recta R2 ¿qué conozco alrededor de la 11? conozco su pendiente y un punto se podría utilizar la fórmula de punto pendiente pues conozco un punto que es el punto P y conozco su pendiente voy a escribirla y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0 donde x sub 0 y y sub 0 van a ser precisamente las coordenadas del punto P que es el punto que conozco x sub 0 sería menos 2 y y sub 0 sería 3 y en este caso M que es la pendiente de la recta R2 sería menos 1 medio vamos entonces a sustituir para buscar la ecuación y menos y sub 0 la ordenada del punto P que es 3 igual a la pendiente de la recta R2 que es menos 1 medio que multiplica a la variable x menos x sub 0 cuidado aquí menos x sub 0 y es menos menos 2 por lo tanto pasaría a ser más 2 ya que sería menos menos 2 vamos entonces a despejar la variable y para dejarla igualmente de la forma explícita y es el igual a menos 1 medio que multiplica a x más 2 y el menos 3 que está restando a la misma izquierda pasaría sumando al miembro derecho creo que aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva multiplicar 1 medio por x y 1 medio por 2 y me quedaría y igual a menos 1 medio por x menos 1 medio de x menos 1 medio por más 2 menos por más me daría menos 1 medio por 2 me daría 1 que sería 2 sobre 2 2 más 3 estos dos números podemos sumar o restarlos de acuerdo a su signo y me quedaría menos 1 medio de x menos 1 más 3 me daría más 2 y hemos tenido la ecuación de la recta R2 en su forma también explícita y sería la ecuación de una recta de una recta que es perpendicular a la recta R1 o sea R1 y R2 son perpendiculares si miran la pendiente R1 es 2 y la pendiente R2 es el opuesto de recíproco precisamente de la recta R1 en esta forma hemos hallado la ecuación de la recta R2 con la condición que es perpendicular a esta recta R1 y pasa por el punto menos 2,3 vamos a aprovechar estas dos rectas R1 y R2 con sus ecuaciones para representarlas gráficamente y vean como se cortan perpendicularmente bien ya hemos tomado las dos rectas y como prometimos vamos a representarlas gráficamente hemos trazado un sistema de goleadas y hemos tomado ya puntos de ambas rectas yo los he tomado ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver tomé un punto A menos 2,1 que pertenece a recta R1 si A vale menos 2 o sea si equivale menos 2 sería 2 por menos 2 daría menos 4 menos 4 más 5 se resta y daría 1 y si X vale 0 2 por 3 es 0 0 más 5 daría Y igual 5 o sea tengo dos puntos menos 2,1 y 0,5 para la recta R1 de igual forma Plotier busqué dos puntos para la recta R2 ya un punto lo conocía que era el punto P menos 2,3 y busqué otro punto le dame M 0,2 si X vale 0 menos 1 medio por 0 es 0 0 más 2 daría 2 que es la recta R1 va a pasar por el punto A menos 2,1 y por el punto B 0,5 y la recta R2 va a pasar por el punto P menos 2,3 y por el punto M 2,0 vamos entonces en el sistema ubicar estos puntos y a la vez que ubicamos esos puntos vamos a unirlos y precisamente obtendremos las ecuaciones las rectas de esas ecuaciones comenzamos vamos a empezar R1 menos 2,1 equivale a menos 2 menos 2,1 aquí tendríamos el primer punto y 0 en X y 5 en Y aquí tendríamos el otro punto vamos a nombrarlos el punto menos 2,1 sería el punto A que hemos nombrado lo de A y el 0,5 lo nombramos por el punto B y vamos entonces a unir esos dos puntos el punto A y el punto B y vamos a escribir entonces obtener la gráfica de la recta R1 que sería la gráfica de la recta R1 que pasa por el punto menos 2,1 que es el punto A y 0,5 que es el punto B de igual forma vamos entonces a representar la recta R2 que pasa por el punto menos 2,3 vamos a ubicar menos 2 coma 3 que estaría aquí el punto menos 2 en X y 3 en Y y 0 en X y 2 en Y aquí tendríamos el otro punto aquí tendríamos entonces el punto menos 2,3 que es el punto P y el punto 0,2 lo nombré punto M tengo el punto P y el punto M dos puntos que pertenecen a la recta de R2 vamos a unirlos entonces estos dos puntos y estamos obteniendo la gráfica de la recta R2 con la condición que nos planteamos al principio que esas dos rectas eran perpendiculares como ven el ángulo que se forma entre las dos rectas que el ángulo que se formó entre la recta R1 y R2 como son perpendiculares precisamente va a ser de 90 grados por lo tanto estas dos rectas a ser perpendiculares se cortan en un punto en este caso cortan en un punto perpendicularmente y hemos hallado a partir de la recta R1 la recta de ecuación R2 10 minutos 10 minutos